Buenas gente de Youtube, que tal como estáis en SkyWay Y bueno, hace como 100.000 años que no juego este juego Puede ser, es muy posible No me acordaré ni de los controles Pero tengo que darle, gente, tengo que darle No puede ser que no termine Que no termine la serie, gente Así que vamos a darle, vamos a hacernos hoy un capitulito de esto Que ya os digo, es que hace un huevo Que no juego, a ver, tenemos 4 tokens Patada deslizante Hombre, este no me sirve de mucho si los puedo asesinar Te confiere protección extra sin esto Tampoco, porque no me tienen que descubrir Ah, mira, ves, esto es una Ugra de la bengala de distracción Abrojos Vamos a ello, ¿no? Y me voy a poner hecho Eh... Sí Vamos a ponernos esto Vamos a ponernos La bomba de humo Que es muy útil, y los abrojos Para probarlos, ¿vale? Vamos allá Ya sabéis que no se escucha mucho, pero bueno Ok, no había nada que escuchar Vale Veamos ¿Cómo se jugaba esto? Vale, se corría así Perdón, gente, eh Pero tengo que mirar un poco de los controles Si no Atacar, saltar Objeto Vale, creo que ya está, más o menos Tenemos aquí las cosas Visión de larga distancia, es verdad esto No me acuerdo cómo iba A ver Era así Oh, vale, vale Oh, qué épico es esto Vale, vale, gente Pues vamos a darle esto Esta cosita Sneaky, sneaky Opa Vale Vale, o sea que nuestra compañera Tendrá que encontrar otro caminico Vamos a ir por aquí Que parece que es por aquí Ya sé que no la mira nadie esta gente Pero bueno Yo empiezo una serie en mi canal Y tengo que terminar la gente Vale Vale, ostia, ostia Vale Vale, no, no Definitivamente no son muy sólidos No Ah, porque se caen Vale Aquí parece que tenemos algo Te he recuperado Perfecto Ya me acuerdo de los controles, gente Son bastante intuitivos Vale Vamos por aquí Eh, supongo que habrá guardias En algún momento De la Mazmorra, dígate Me dice que no puede ver el fondo Si hay alguno O sea que no hay que caerse, gente Aquí con ojete Adiós Buena, campeón Esto es plataforma básico, pero Vale Vale Es que no estoy acostumbrado Al plataforma en este juego, gente Como te comes de las paredes Oh, punto de guardado Perfecto Vamos a hacer aquí un pequeño reset En el punto de guardado Opa Espérate, esto Se puede mover así Vale, fantástico Ya está, ¿no? ¿Qué más puede haber por aquí? La verdad que no he explorado mucho Por aquí Vamos a mirar un poquito A ver si hay algo interesante Oh, parece que por aquí hay cosas, eh A ver, a ver Vale, no puedo subir Ah, pues nada Puedo ir corriendo realmente Al no haber guardias Pues me da un poquito igual Que me escuchen, la verdad Voy por aquí Hay que bajar Hay que bajar, efectivamente Ah, vale Ah, jaja El ninja debe nunca preocupar la muerte Pero Tatsuji Refió a morir Él fue corrupción Por un poder Que no tenía propósito Yo doy mis últimos Coins A un viejo Mércate ¿Qué tengo que perder? ¿Me muero tal cual o qué? No, no Ojo, ojo Vale Yo también lo espero Porque si no Me voy a morir y tal ¿Sabes? No me apetece morirme Otoño, que torpe soy Con los controles Me cago en la puta A ver A ver Ok Sin problemas Por aquí vamos bien Coño Un esqueletete Un esqueletete Vale Vamos por aquí Esto bastante de plataformeo A este nivel Por lo que veo, ¿no? Es un poquito aburrido La verdad ¿Cuándo empezamos a matar gente? Siempre es bueno Cargarme la... ¡Ay! Coño Siempre es bueno cargarse las luces En estos juegos Porque a ti no te sirven para nada Pero el otro te puede pillar Perfecto Vale Túneles de contrabandistas ¿Esto qué? Lo tengo que usar Tengo que usar todo esto Supongo, ¿no? Hostia, cuidado, cuidado Bueno, igual me pillan, eh A mí me voy a poner detrás aquí Parece que están por aquí Gente Parece que están por la derecha Qué guapo está esto, ¿no? A ver Si hay que ir por aquí Hostia, cuidado Ah, vale Que van con trajes Hijos de puta Cuidado, macho A ver, cuidado que no haya guardias por aquí Hombre, no me los iba a cargar a esos, gente No tenía sentido que me los cargasen Eh, esto de aquí Exactamente Es porque esto se para o algo No Es porque iba a llevar Ok Bueno, en fin Bastante inútil esas dos plataformas Vale, creo que No sé si han descubierto Que estoy por aquí O algo Pero algo han dicho Por aquí ¿Por dónde tengo que ir ya? ¿Por qué me aclaro? Hostia Vamos a ver si Oh, Dios Bueno La primera, gente Alguna Alguna nos tenía que pasar De estas Vale, vale, vale Habrá que ir por abajo, ¿no? Seguramente Sí, por abajo Porque por aquí Los dos guardias estos Como no me lo marque mucho No me los puedo cargar Ah, no, pues tengo que ir por allá Vale Pues a ver cómo me los puedo hacer Supongo que A ver En cuanto se gire uno Hostia, que vienen por aquí Ah, vale Pues puedo pasar de ellos Adiós Tengo que probar La trampa de pinchos Esa gente Tengo que probarla Por cierto ¿Qué messiones secundarias tenemos? Oculta tres cadáveres En la sala final Arrastra la caja Hasta la parte de arriba Sin hueco Del hueco Sin salir Mata tres guardias Con máscaras de gas Mientras estén dentro Del gas paralizante Ah, pues esa ya No la vamos a hacer Porque he pasado de ello Básicamente Hostia, cuidado Vale, esa ya Bueno, pues me tengo que cargar La guardia de ese Creo A ver, gente Ya me he enterado Cómo se hace esto Había tirado los arbojos Para, por alguna razón Pero no Al final no los he No he hecho nada con ellos Bueno, finalmente Vamos a pasar por aquí Voy a cargar a la guardia este Para el tema de la misión y tal Ya está Voy haciendo esto Para que no me pille el gas ¿Vale? Ahora en cuanto venga este Por aquí lo matamos Bueno, lo podemos Podemos ir ahora también Lo matamos ahora En cuanto vuelva Turo, turo Ah, perfecto Muy bien Oh, me ha dado tres guardias Con máscaras de gas Mientras estén dentro Ah, no, vale Necesito otro Aún Ok Ah, vale Mira, este nos lo vamos a cargar ya Vale, a ver Cómo lo hago esto, gente Creo que voy a intentar pasar De todos los guardias O sea, ahí simplemente Intentar pasar con la caja ya Porque es que Cargarse a los guardias además Es una puta pesadilla, tío Madre mía Tú En serio Vale, a ver Vale, a ver Tengo dos De estos O sea, da lo mismo A ver Me escondo por aquí Por aquí Y por aquí O por aquí Y por aquí Y por aquí Vale, perfecto Bueno, este está aquí de gratis ¿Eh? Garandicio Gilipollos este Pues porque estoy despertado Estaba durmiendo, campeón Vale A ver Vale Vale Y ahora aquí No me voy a complicar mucho la vida Ahora hago así Y ya está Hostia, que espérate Que voy a tener que subir a la vez ¿No? Una buena puta No me da cuenta Vuela, vuela, vuela Sé como el viento, loco Y ya está, ¿no? Cojo aquí Vale Fantástico Mucho de plataformeo a este nivel, eh No sé Me mola más cuando tiene que ir de sigilo, sigilo Es este A Aquí pues supongo que Opa De moverte, loco A ver Esto Joder Hermano, de verdad Me cago en la puta No hace caso El puto ninja de los huevos A ver Vale Aquí al revés No, hombre No, pero ¿qué haces? Ah, fantástico Ahora tenía que pasar para otro lado ya Vale Muy bien Genial Y ahora te vas a subir Palanca de mierda Vale, no Y volvemos a empezar Así Así No, hombre No, pero ¿Por qué me haces esto, ninja De los cojonazos? Vale Supongo Porque otra cosa no se puede hacer Me he quedado parado un momento Y he dicho ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es un puto videojuego, coño Muérete si eso Y por lo menos descubres si es así o no A ver Opa Qué punto soy Vamos a ver, tío Estoy apuntando con el ratón aquí Vale Gracias Me cago en la puta, de verdad Oh, vale Me puedo pegar a la pared Qué guay No sabía eso Muy bien Pues ya está Ahora tengo que llegar a la superficie Perfecto Perfecto Fantástico Me encanta Como veis Se me da mejor el plataforma Incluso que el sigilo Que es difícil, eh Porque yo en sigilo Que en sigilo soy bueno yo Pero es Venga la distracción Ah Ah, vale A menos que yo no me has caigado Por eso no los había neutralizado ¿Ves? Vamos a tirar esto Porque creo que esto no va a matar enemigos Va de tal Así que Hecho Seguir Seguir No, coño ¿Qué haces con tu vida? Ahí Sí Por debajo de la puerta vieja Mmm, yeah Pues hay una puerta Que está bloqueando algo Y hay que pasar Ya está Me voy a esconder aquí Oh Feel like a ninja Oh ¿Y esto dónde va? Hay que ir para arriba, ¿no? Para qué coño Bueno, voy a ver a ver Qué coño es esto Porque Me entra curiosidad Aquí fijo que hay un puto guarda Ah, ¿no? Aquí viene esta, esta ¿Dónde está la gente, tío? ¿Dónde está la... Está esta palanca Está esto Oh, oh No me mola esto Au Vale, espérate Me muero Me muero un poco Y ahora Ahora va en serio Va O sea, me estás diciendo Que lo único que tengo que hacer Es esconderme O esconderme hasta que encuentre Porque en principio Si me meto aquí No me pueden descubrir Es imposible Soy invisible a ojos de todo el mundo Vaya Vale, qué guapo, ¿no? Ahora se va a girar este Me lo voy a cargar Hola Hostia, los perros, chaval No me molan los perros Vale, espérate Por aquí Toma, la arma activada tú Pero si No he hecho nada ¿Pero para qué sales así? Hijo de puta Vale O sea, hay que aguantar Básicamente, ¿no? Vale Vale, hay que aguantar Gente, a ver No puede ser esto Tan fácil como parece Espera, espera Vamos a poner esto Para joderlos Cuando pase A ver qué pasa Coño de la puta madre Pero quieres pisarlos, niño Guardia Guardia inhabilitado Vale Puta madre Está roto esto, ¿no? Vale, vale ¿Qué ha dicho esto? Vale, que me tengo que cargar Hostia, chaval Que me muero Que me muero un poco, ¿sabes? Espérate Hostia, chaval Hostia puta ¿Pero qué hablas? Bueno, bueno Todavía no me han pillado Tengo que matar Al perrete este Ahora en cuanto pase ¿Qué hablas? Puto perro de mierda Puto perro de mierda Vale Bueno, bueno No lo marcamos así, ¿eh? ¡Ah! ¡El gas! Me cago en la puta No lo he visto, gente Vamos a seguir con la puta estrategia ¿Vale? Salgo Fuera puto perro Entro Ahora van a venir estos dos Porque he matado al perro ¿Vale? Salgo Meto así Esto Pincho por aquí Para ganar tiempo Aquí Esto fuera Y este también Vale Ese va a estar ahí un ratico Ahora me lo cargo En cuanto venga Tengo otro, ¿eh? Vale, vale Opa Me fui Me fui Vale, vale Me he marcado, ¿eh? Me he marcado, gente Con esta última me he marcado Me han descubierto y tal Pero Hostia, cuidado No, no, no Ha estado guapo esta última Ha estado guapa Vámona, vámona La misión ha estado guapa La última, ¿eh? Enviándoles Abandona, me pone Lol Tranquil, tío Hostia Solo me he hecho Un pergamino ¿En serio? Joder, qué malo No he explorado Mucho Bueno Está bien Vale, pues Nos faltan estas dos Y yo creo que ya estaría Vaya No estoy seguro Por cierto Esto lo hemos hecho Esto porque está en negro En fin No voy a cuestionar nada Vale, gente Pues faltaría esta Esta y creo que está terminada La serie No lo sé Pero Bueno, ahora voy a editar esto Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos Este tema No lo ve nadie Ya lo sé Pero da igual Yo con ilusión lo hago Cuando lo termine No sé si empezaré Me he descargado el Undertale Y lo iba a jugar Pero no lo he jugado Además Undertale Es de estos juegos Que me gusta subir Porque no requiere mucho De gráfica y tal Además es un juego Que no sé si es Creo que es un poco Es bastante corto Pero bueno Da igual Lo de la próxima serie Ya lo haré en otro vídeo Aparte Porque la verdad Que se ha acabado Limbo Y no tengo otra tampoco Mark of the Ninja tampoco Me estoy pasando el Bioshock A solo Porque no quería grabar Bioshock Pero bueno Supongo que seguiré Con otra después De Mark of the Ninja Que puede ser pues Undertale O tenía otro de Ah no Va a ser una aventura gráfica Seguro Va a ser o Green Fandango O Monkey Island Y creo que va a ser Monkey Island Venga, hasta luego Y creo que va a ser